En tu regreso a casa, te mantenemos informado de la mejor manera. A continuación, 11 Noticias, emisión Vespertino. Esta tarde en 11 Noticias, emisión Vespertino. Junta Novinadora dará a conocer listado de nominados hasta el lunes 23 de enero. Diálogo entre partidos políticos debe prevalecer para obtener consensos en elección de la Corte Suprema de Justicia. Así lo afirma Mario Díaz, coordinador de tribunales de sentencia y aspirante a magistrado. La falta de corderos no hará que la producción disminuya. Esta temporada, afirma presidente de Icafé en Honduras. Autoridades de protección al consumidor a reunión con diferentes rubros. Abre al anuncio de un fuerte incremento en el precio de las tortillas. En noticias internacionales, juez multa a Trump por demanda vaga que buscaba venganza contra Clinton. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión Vespertino. Muy buenas tardes Honduras, bienvenidos sean todos a 11 Noticias, emisión Vespertino. Saludamos también a quienes nos acompañan a través del www.canal11.hn y a quienes nos escuchan en las frecuencias de Radiovisión Honduras a nivel nacional. Estamos listos para llevarles la actualidad informativa esta tarde junto a Judit Bellino. Así es, por supuesto, deseándoles a todos un feliz viernes. Gracias por informarse con la emisión Vespertina de lunes y viernes a las 5 de la tarde. Estamos listos precisamente para dar inicio a nuestra agenda informativa. Haciendo un contacto con el periodista Giovanni Villalobos a esta hora de la tarde. Está totalmente en vivo y en directo para darnos a conocer que ya hoy no se conocerá. La lista de estos 45 nominados para ocupar magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. La fecha se ha cambiado y precisamente será este próximo lunes. Así nos lo confirma Giovanni. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Judit Bellino Espino, Andrea Hernández y gentiles televidentes. Así lo confirma el nominador Olpan Valladares y hasta el momento más o menos entre el 50 y el 60 por ciento de expedientes han sido revisados del 82. De 82 expedientes de igual número de postulantes, estos expedientes se están revisando minuciosamente en horas de la mañana. Se había revisado 30, hasta el momento se ha avanzado y más o menos entre el 50 y el 60 por ciento, o sea, más de 40 son los expedientes que se han revisado. Escuchamos a continuación a don Olpan Valladares. ¿Y lo sabe? En este momento lo que estamos haciendo es incorporando ya cada expediente, dándole las puntuaciones que están en la ley por cada aspecto interesante. Por ejemplo, los diplomados, ¿cuántos diplomados tienen una puntuación? ¿Cuántos seminarios? ¿Cuántas maestrías? Si tienen maestrías, eso va puntuando y al final se va a sumar y esa sumatoria es la que se va a presentar al Congreso. Entonces, estos son los mejores y estas son sus calificaciones. Esperamos que el Congreso, no tenemos por qué dudarlo de que el Congreso tiene que aferrarse a la ley. Tantas veces se ha terriversado la ley, se ha violentado la Constitución, pero precisamente estamos, el pueblo hondureño y todas las autoridades están tratando de enderezar el rumbo y hacer las cosas bien, de manera correcta. Cualquier transgresión a la ley es una ofensa al pueblo hondureño, es una bofetada que no puede ser aceptada. Ninguna idea, ninguna idea porque apenas creo que llevamos unas 30, 30 y pico, ya expedientes que han sido tabulados y mientras no terminemos hasta la última, no sabremos cuál es el ranking, por utilizar una palabra, cuál es el ranking que va a tener cada uno de los que se han postulado. Hay muy buena gente, ojalá que en el Congreso no empiecen a buscar padrinazgos, porque yo creo que no lo van a encontrar. Estas separaciones y divisiones que se están haciendo, tanto para el partido tal, en otro, para el partido 7, para mí, 4, para 3, es absurdo, porque ellos no están seguros de qué afiliación va a ser la gente que les vamos a presentar en la lista, como nosotros tampoco lo sabemos. Son las consideraciones del señor Olvan Valladares, miembro de la Junta Nominadora, dando a conocer sobre lo que se encuentran en este momento los miembros de esta Junta Nominadora. Y a mis espaldas están desde horas tempranas cada uno de los miembros de las siete organizaciones de la Junta Nominadora, y en este instante me voy a mover porque va a salir don Joel Almendares. Disculpe que aprovechamos su salida aquí, entendemos. Al relax. Al relax, porque nos vemos de bosca, bueno, ahí con su cabeza agachada, trabajando desde horas tempranas. Sí, duro trabajo, pero el mismo compromiso con el pueblo hondureño, con la patria, queremos salir de esto. Vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar mañana porque es difícil terminar el día de hoy. ¿Cuántos expedientes llevan? Disculpando la... No tengo el número porque vamos agarrando... Cada uno de los expedientes son revisados por los siete sectores que estamos acá. Para hacer una revisión exhaustiva, que sea muy responsable y transparente, entonces vamos revisando cada uno, pero sí vamos bastante adelantados. Hay que trabajar hoy, vamos a seguir mañana, pero es que hay que recordar al pueblo hondureño que no solo se trata de los 45 alistados, que es lo que la gente más está viendo. Nosotros tenemos otro trabajo, que es hacer un informe del 14 de septiembre hasta la fecha que entreguemos, para que ya la Junta ahí nomás llegue a su fin y entregue al pueblo hondureño y al Congreso lo que... Todo lo que hemos hecho, todo, todo, absolutamente todo lo que hemos hecho. Ahora, no solamente están revisando los 82 expedientes, sino haciendo un informe que será presentado al Congreso Nacional. Sí, estamos haciendo ese informe, pero es que, mire, esos expedientes no es que solo es de ojearlos así. Sí, nosotros tenemos un informe del Ministerio Público, tenemos un informe de la Comisión Nacional de Banca de Sur, tenemos un informe de la Corte Suprema de Justicia, tenemos un informe del CNA, tenemos varios informes que les consultamos al momento de poder revisar los expedientes también, porque, bueno, aquí son 45 y entonces hay que revisar todo, absolutamente todo, para garantizar que pasan los mejores, los más valientes, los más formados, los de mejor trayectoria de vida, los que tienen una mejor hoja de vida. O sea, estamos revisando eso activamente y queremos decirle al pueblo norueño que lo estamos haciendo con toda la disposición, cansados, pero con muchas ganas de hacerlo bien y despacio y buena letra. No queremos correr en el último minuto porque queremos garantizar que las cosas salgan bien. Joel, para ilustración de los sociales televidentes, ¿hay alguna ponderación de algunos que ya pueden decirse que ya pasaron la prueba de fuego y ya están adentro? Sí, tenemos expedientes que ya lo revisamos los ciertos sectores, pero necesitamos ponderar más. ¿Cuántos más o menos aquí entre nosotros? No tenemos la ponderación, no tenemos la ponderación de cuántos hemos revisado todos los sectores, pero tranquilo, no hay que comer ansias, Giovanni, yo sé que usted es un periodista acucioso, informado, pero además que tiene interés como pueblo y como periodista a llevar las noticias, pero que las cosas salgan bien. Yo también agradecemos a los medios y a ustedes que están acá, pero no tenemos ahorita realmente así. Pero sí hay expedientes que lo revisamos los ciertos sectores, José, ¿verdad? Ahora, le pregunto esto porque en los hogares o en lugares donde nos están viendo, están pensando, ¿ya tienen que haber algunos prospectos? Tenemos ideas, tenemos ideas, ya hay ideas, ya hay ideas. Hay gente que nos sorprende, muy valiosa, o sea, que si en este momento nos sacamos una buena Corte Suprema de Justicia, ya no hay cuándo, Giovanni, ya no hay cuándo, y el pueblo hondureño se merece lo mejor y está esperanzado a que le ayudemos a contribuir. Y nosotros al Congreso le estamos facilitando el trabajo, le estamos facilitando el trabajo. Yo creo que ellos ahí van a poder hacerlo muy bien porque es el listado bastante depurado les va a llegar. Gracias. Buenas, no sé si tienen algún interrogante, compañeros, desde los estudios. Muy bien, muchísimas gracias, era Giovanni Villalobos, justamente cuando a esta hora han anunciado que trabajarán sábado y domingo para poder presentar no solo este listado, sino que también estarán presentando el informe de todo el trabajo desarrollado por esta junta nominadora y de esta manera dicen facilitarle el trabajo al Congreso Nacional y dicen este es el momento, ya si no lo hacen ahorita es que ya no tenemos para cuándo, ha dicho precisamente el señor Almendares. Y ojalá que así sea, que se haga un buen trabajo en el Congreso Nacional. Vamos con Fernando Arteaga porque precisamente los diputados tienen expectativas respecto a este proceso de la llegada a la próxima semana de la lista denominados a la Corte Suprema de Justicia. Fernando, con usted, adelante. Gracias compañeros, en el estudio de 11 Noticias me acompaña la abogada Maribel Espinosa, se vienen jornadas extensas de diálogos, se viene también la próxima semana al fin la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Abogada, ¿cuáles son las expectativas? Todo el pueblo de Honduras tiene que estar alerta, todo el pueblo de Honduras debe de exigir a cada uno de los 128 diputados que los representamos en el Congreso Nacional, que en esta ocasión hagamos algo diferente. Que en esta ocasión no sea repartición de un pastel, sino que en esta ocasión elijamos una Corte Suprema de Justicia independiente, una Corte Suprema de Justicia que nos garantice justicia para todos en igualdad de condiciones, una Corte Suprema de Justicia desprovista del crimen organizado, de los carteles de corrupción y de las injerencias del poder. Por eso es importante que en esta ocasión esta Corte no sea como la que eligió Juan Orlando Hernández a la medida y cuyo poder del Estado estaba sometida al Ejecutivo. Necesitamos una Corte Suprema de Justicia totalmente independiente. ¿Y cree que esto se puede lograr con el ambiente que se ha visto? Claro que se puede lograr con voluntad política. Y a eso me refiero cuando le digo al pueblo, exijan una Corte Independiente, no más reparticiones de pastel como se ha hecho históricamente. En esta ocasión necesitamos lo mejor de lo mejor para salir del abismo en que estamos por los carteles de corrupción y narcotráfico que penetraron el poder de la nación. ¿Qué pasará al detectarse los primeros movimientos estratégicos de la oscuridad como algunos también han mencionado? Mire, todos los ojos de Honduras están puestos sobre la Junta Nominadora. Y a la Junta Nominadora le digo, terminen de hacer bien su papel. Ahí hay al menos 15 personas que no merecen estar en la lista por razones éticas. Hagan bien su trabajo y Honduras entero aplaudirá a la Junta Nominadora. Gracias, abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Salvador de Honduras, hablando con nosotros esta tarde en 11 Noticias. Muy bien, Fernando Arteaga, gracias por este contacto. Es Carolina Martínez, ella pues nos da a conocer lo que afirma Mario Díaz, quien es el coordinador de tribunales de sentencia y además aspirante a magistrado. Es el diálogo lo que debe de prevalecer. ¿Eso es así, Carolina? Adelante con usted. Buenas tardes, compañeras en Estudios Principales de 11 Noticias. Y este día el abogado Mario Díaz, quien es coordinador de los tribunales de sentencia y también aspirante a magistrado a la próxima Corte Suprema de Justicia, se ha referido al proceso de elección de los próximos magistrados, asegurando que en el Congreso Nacional debe prevalecer el diálogo entre las diferentes bancadas de los partidos políticos para llegar a los consensos y así poder elegir a los próximos 15 magistrados. Bueno, yo pensaría que eso se trata solamente de un rumor. He escuchado muchos miembros del Congreso Nacional de la República, busca diputados que han dicho que no se van a prestar a ese tipo de juegos porque eso sería nefasto para la democracia en el país. Entonces, yo espero que al final eso no ocurra porque sería desconocer el trabajo que ha hecho la propia Junta Nominadora y que es nombrada por el Congreso de la República. Entonces, sería como se dice popularmente, darse con la piedra entre los dientes. Entonces, yo creo que eso no va a ocurrir y no desearía que nadie pensara que efectivamente ese es un escenario que puede darse porque sería nefasto para todo este proceso que se ha estado desarrollando de la mejor forma posible. Bueno, yo creo que las movilizaciones no deben ser satanizadas por sí mismas. Yo creo que es importante que la gente participe, se pronuncie. Lo que se debe evitar es que haya una confrontación entre las diferentes fuerzas políticas. Eso hay que evitarlo. Pero que la gente se pueda manifestar pacíficamente en apoyo a este proceso, no lo veo mal. Pero digo, hay que evitar la confrontación porque eso no le hace bien a nadie, no le hace bien al proceso democrático, no le hace bien al país y a la propia ciudadanía. Es importante que los partidos políticos mantengan el diálogo cuando ya reciban esta lista para llegar a consenso. Efectivamente, lo que mejor le conviene a Honduras es que haya acuerdos, que haya un proceso de consenso entre las diferentes fuerzas para que así se conforme una Corte Suprema de Justicia que responda a las expectativas y a las necesidades del mejoramiento de la justicia que es lo que todos queremos. Bien, y hemos escuchado al abogado Mario Díaz también refiriéndose a estas movilizaciones que han convocado los partidos políticos donde ha asegurado que las personas pueden transparentar este proceso pero evitar, por supuesto, las confrontaciones entre ambas fuerzas políticas. Voy a regresar con ustedes a Estudios Principales de Once Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para usted también, Carolina Martínez. Vamos a continuar con la información que la Policía Nacional ofreció este viernes la estrategia de seguridad que brindará el miércoles 25 de enero en el Congreso Nacional para la instalación de la segunda legislatura y la elección de la Corte Suprema de Justicia. El director, Gustavo Sánchez, se reunió con el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, y ofrecieron una comparecencia de prensa detallando qué medidas se van a tomar. Redondo confirmó que en horas de la mañana se realizará la instalación de la segunda legislatura, mientras que en la tarde la sesión para elegir a los próximos magistrados. garantizó que se asegurarán los accesos de la prensa y que no haya redundancia de Internet, mientras que el comisionado Sánchez informó que la operación estará conformada por seis anillos de seguridad que involucrará a mil funcionarios policiales. que se repite nuevamente que el día 25 de enero en la mañana vamos a hacer la inauguración de la segunda legislatura. Hay varios eventos con la comparecencia de los presidentes de los tres poderes del Estado que vamos a estar haciendo un informe a la nación. También hay algunas cosas que vamos a informar posteriormente a ello. Ese mismo día en la tarde también vamos a hacer la celebración de la sesión en la cual vamos a dar inicio o vamos a elegir a los que van a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Parte de la normalidad de esto es asegurar, por ejemplo, los accesos de la prensa, asegurar que haya redundancia en Internet, asegurar toda la parte de la normalidad, que no haya ningún detalle que se nos escape, que esto es parte del mismo protocolo que se está realizando. Entonces lo que queremos dar a conocer en este momento a través de este plan de seguridad es cómo va a ser el tema del acceso alrededor de la parte central de Teocival para alrededor del edificio de este poder del Estado. Básicamente es eso. El plan de seguridad que nosotros vamos a implementar en ocasión del magno evento que se desarrollará la próxima semana. Estamos hablando entonces de la orden de operaciones que regulan la seguridad de la instalación de la segunda legislatura en el año 2023, el próximo 25 de enero. Queremos decir que la Policía Nacional en este operativo de seguridad está conformado por seis anillos de seguridad del mismo donde involucraremos a mil funcionarios y funcionarias policiales de los cuales 600 estarán involucrados directamente en esta operación y tendremos a 400 funcionarias y funcionarios policiales más en apresto operacional. Anabelle Tejeda nos da a conocer de fuertes protestas que se dieron en el Palacio Municipal de Ciguatepec que es la causa el cobro de impuestos tributarios y al parecer esto ha molestado a la población. Adelante, escuchemos. Así es compañeros, lamentablemente este día se han hecho varias protestas. a lo interno del Palacio Municipal esto por parte de locatarios de los diferentes mercados acá en Ciguatepeque quienes aducen que el cobro a los impuestos este año ha sido desmedido pese a los consensos que se llevaron el día de ayer a lo interno de la reunión de Corporación Municipal. Escuchemos a continuación uno de los presidentes de la Junta de Directiva de los Mercados quien nos brinda su punto de vista. Sí, nosotros llamamos a los compañeros agremiados que nos reunamos para ver los puntos de vista realmente que ellos tomaron o que actuar hoy de esta manera ¿verdad? No estamos en contra o estamos a favor pero sí nos gustaría escuchar la versión de ellos porque tanto San Pablo como San Juan nos quedaron a la espera respetando el pacto que se llevó ayer pero igual también tenemos que como gremio apoyarnos tenemos que escuchar las dos versiones la versión de la municipalidad ya la escuchamos creemos que ganamos con la decisión que se tomó nos van a respetar las declaraciones que hagamos siempre y cuando sean transparentes pero también como gremio tenemos que estar a la escucha de los compañeros de Rapidito porque somos uno solo somos la misma lucha pero queremos escuchar también la versión que ellos tienen ¿verdad? esto es todo lo que podemos informarles a esta hora deseándoles a todos un hermoso fin de semana feliz tarde gracias Anabelle y Tejeda vamos a ir a una pausa comercial pero antes le recordamos que Negocios Corporativos Cablecolor presenta su solución CC Track un servicio de GPS para obtener máximo control de tu flota vehicular para más información puedes conectarte o comunicarte a los teléfonos 2263 2020 y 2540 2020 conecta tu negocio al siguiente nivel con negocios corporativos Cablecolor hacemos una pausa regresamos al día un juez de Estados Unidos ordenó al expresidente Donald Trump pagar una multa cercana al un millón de dólares al considerar que una demanda que presentó contra rivales políticos entre ellos la demócrata Hillary Clinton era frívola y solo buscaba una venganza política el republicano afirmaba en la querella que la excretaria de Estado su rival política en las elecciones del 2016 y otras personas involucradas en la investigación sobre la intervención rusa en dichos comicios conspiraron para dañar su reputación en el fallo el juez federal Donald Middlebrooks de una corte de West Palm Beach Florida arremete contra el expresidente y lo multa al igual que su abogada Alina Hava con el pago de 938 mil dólares a un total de 18 acusados en el caso este caso nunca debería haber sido presentado señaló el juez en un fallo de 46 páginas Trump es un litigante prolífico y sofisticado que utiliza repetidamente los tribunales para vengarse de sus adversarios políticos detalla la decisión del juez que se dio a conocer la noche del jueves Trump demandó a Clinton supuestamente por conspirar junto con altos funcionarios de la oficina federal de investigaciones FBI por sus siglas en inglés este fue un informe para 11 noticias 3 son 11 noticias emisión vespertino gracias por continuar con nosotros y vamos a informarles que un congresista de los Estados Unidos ha en las últimas horas advertido al gobierno de Honduras que pagarán las consecuencias por el tema de las sedes y René Amaya ha cuestionado precisamente a funcionarios y le han respondido que esto no es una expropiación sino que están defendiendo la soberanía nacional René adelante con usted buenas tardes compañeros me encuentro con don Fernando García él es el comisionado para las sedes por parte de la presidenta Xiomara Castro ha dicho el senador Díaz Valar don Fer que si Honduras expropia lo que tiene que ver el tema de las sedes pues se expone a fuertes sanciones como comisionado ¿cómo lo ve usted? en cualquier parte del mundo un congresista un senador necesita votantes y necesita también financiamiento granjearse la simpatía de quienes le apoyan en sus campañas para diputados o congresistas o senadores pero además tienen todo el derecho de vigilar por sus ciudadanos y sus inversionistas primero en segundo lugar hay que tomar en cuenta que el congresista Díaz Valar se expresó en términos de expropiación y en el caso de Honduras no ha habido absolutamente ninguna expropiación ni directa ni indirecta lo que ha hecho el gobierno de Honduras es hacer uso de su legítimo derecho como estado soberano e independiente de derogar reformas constitucionales que eran nulas de origen ineficaces jurídicamente por violentar artículos petros de la constitución artículos que eran irreformables inderogables intangibles tercero los asesores legales de los inversionistas que vinieron a la excede próspera deberían de haber asesorado correctamente a los inversionistas o empresarios haciéndole ver que en cualquier momento esa normativa iba a ser derogada y que lo que tenía enfrente así era una inseguridad jurídica total muchas gracias don Fernando García comisionado de las sedes por parte de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento refiriéndose a estas declaraciones vertidas por el señor Díaz Valar en los Estados Unidos en la cual pues ha expresado que si si estas y el tema de las sedes son expropiadas vendrán fuertes sanciones que tipo de sanciones hasta hoy se desconocen más adelante tendremos más detalles con ustedes compañeros bien muchísimas gracias René Amaya en temas educativos continúa la entrega de plazas a maestros y esto en audiencias públicas en esta ocasión se trasladaron hasta el departamento del Empira ahí se encuentra Franklin Rodríguez y nos da los detalles que gusto saludarles en 11 noticias vespertino y acá ya se están haciendo las audiencias públicas para las plazas de los docentes en el departamento del Empira ya han sido elegidos varios maestros y aquí escuchamos sus testimonios de muchos que habían luchado hasta de 10 a 15 años para tener esa oportunidad Liz no tengo palabras porque es un sueño hecho realidad para mí después de tantos años de estar esperando hoy fue el día el regalo que Dios me tenía preparado para mí el día de hoy con la permanencia que hoy gracias a Dios ya la tengo en mis manos y no tengo palabras cómo expresarme por lo agradecida que estoy con Dios primeramente y después con las autoridades por darme la oportunidad de seguir laborando en la docencia respetar la ley que estamos cumpliendo con la promesa de campaña de nuestra presidenta de restituirle la dignidad de redignificar y resignificar la carrera docente hoy no se piden ningún tipo de favores hoy no se hacen las cosas a puerta cerrada hoy se le quitó la opacidad a este proceso y ahora es público ahora todo el mundo puede dar fe del procedimiento aunque se está mencionando que podría estarse dando ya esa opción para muchos del partido libertad de refundación o del partido nacional y en las últimas horas han habido dimes y diretes entre algunos líderes políticos sin embargo las audiencias públicas están haciendo como dijo el viceministro también parte de la entrevista de manera transparente este es mi informe desde la ciudad los confines yo vuelvo con ustedes hasta Tegucigalpa muy buenas y de la empira nos vamos a la ceiba en donde se han realizado importantes capturas y se destaca César Funes a la captura de un hombre de 92 años de edad ¿por qué razón César? Así es buenas tardes y como ustedes lo han mencionado hay varias capturas en esta zona atlántica del país entre ellos a un señor de 92 años de edad que aparentemente tenía una orden de captura pendiente desde el 2008 y fue prácticamente 15 años después que fue ejecutada por las autoridades Cabe mencionar que el PCM pues ha venido a surtir efecto 60 días sin muertos alcanza el municipio del Porvenir y 16 días sin muertos también en todo el departamento es sumamente importante resaltar que este plan anti extorsión la Ode Activos y Delitos Conexos le ha dado el poder completo a la autoridad competente que la policía y las demás fuerzas en las últimas horas más de 14 personas han sido capturadas la primera captura se dio en San Bocri cuando un individuo vendía droga a vista y paciencia de la población es denunciado inmediatamente es capturado en una persecución se le decomejó droga tanto marihuana como cocaína y dinero el cual ya fue puesto a la orden de los jugados competentes una segunda captura de otro distribuidor de droga fue en San Juan Pueblo cuando este individuo vendía droga a menores es por eso pues inmediatamente fue capturado en posesión de gran cantidad y fue ya remitido también a la a la fiscalía por tráfico propuesta de control López Bonito es capturada una persona por tener una orden de captura pendiente lo tiene en los jugados de Trujillo por el delito de tráfico ilícito de droga 14 de noviembre de 2022 algo insólito fue la captura de un ciudadano de 92 años sobre él pesa una orden de captura por el delito de tráfico ilícito de droga es hondureño originario de Olanchito con residencia aquí en la colonia Las Canelas de Seine parte de lo que mencionan las autoridades policiales referente a las capturas que se han dado en las horas recientes y destaca esa captura de un hombre de 92 años de edad en esta ciudad de la Seine para la información que tenemos compañeros desde el Hotel París nosotros retornamos con ustedes al set de 11 noticias buenas tardes buenas tardes César Funes gracias por ese contacto desde el litoral atlántico de nuestro país ustedes continúan cobrando vidas los accidentes viales esta vez son dos personas las que han fallecido ahí en el Valle de Sula y es Chilo Martínez que nos cuenta esta historia gracias compañeros desafortunadamente en las últimas horas se han registrado dos muertes por accidentes viales el primero registrado en el sector de Cofradía donde un señor de 91 años perdió la vida tras que un vehículo que venía rebasando a otros automotores lo arrollara y este mismo se dio a la fuga y recientemente un joven de 23 años repartidor de una agencia financiera pues también fue investido por otro vehículo cuyas reacciones a continuación escucharemos de los compañeros de trabajo a ser consciente también a los demás gente que a pesar de que uno venga en su camino pues siempre estar pendiente porque lastimosamente él venía en su carril un carro pues como que lo traían en persecución o algo que lo arrolló y todavía inclusive se pasó encima de él se pasó encima de la motocicleta encima de la moto se parqueó allá para ver y al ver que tuvo el problema él pues lamentablemente se tuvo que ir entonces eso es lo que yo digo yo pues a pesar de cuál sea el percance siempre tener pues el el pararse y saber y reconocer el error ¿me entiendes? porque el muchacho es una persona tranquila él siempre maneja la precaución y no es justo que nosotros paguemos por errores de otras personas que tal vez iban tarde a su trabajo o traen algún problema pues lamentablemente son los problemas por no tomar las medidas de velocidad correcta que es porque como él venía en su carril inclusive como se paró tuvo el descaro de pararse y irse lastimosamente no fue un horario que hay tráfico que por lo menos no hay escapatoria pero el camino estaba libre entonces también exigimos que como aquí hay cámaras que por lo menos esas cámaras sirven de evidencia y que en verdad funcionen ¿de qué trabajaban? en el área de préstamos para negocio un presto cash una agencia financiera estamos ubicados en Nueva Prisa o sea trabajo tranquilo pues y bien lamentable estos dos accidentes donde hay pérdidas mortales haciendo el llamado a los conductores a manejar con responsabilidad para evitar enlutar más familias hondureñas con este contacto retorno con ustedes buenas tardes bien y a esta hora de la tarde continuamos con más información con un resumen policial desde Olanchito Lloro Mario en las últimas horas circula un video en donde un policía municipal en Olanchito Lloro agrede a un joven con un puñetazo en el rostro lo que ha causado indignación en la población por su parte el jefe de la policía municipal manifiesta que hubo agresión verbal del ciudadano contra el policía municipal no un intento un intento porque la verdad que le falta el respeto a la autoridad se le dice a buenas de que debe de parcarse al otro lado no quiere y hace un reto fuera de serie un reto que por respeto no lo voy a decir aquí con palabras oese y violenta y no es así que resuelven las cosas él no podía haber dicho de buena forma también una respuesta entonces no no seguimos en el trabajo y nadie nos va a correr de este trabajo nosotros tenemos un equipo comprometido con la ciudadanía nos debemos a la ciudadanía pero hay gente que quiere todavía basado en el desorden que ha existido en este municipio quiere seguir haciendo las cosas de manera y vamos a tratar de ir resolviendo poco a poco basado en las ordenanzas basado en el respeto y basado en la ley elementos de la unidad departamental de prevención número 18 de la policía nacional arrestaron en las últimas horas a tres personas por la comisión de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y faltas contra las personas las acciones policiales se realizaron en los municipios de victoria y lloro para 11 noticias les informó mario cano y un crimen dantesco se ha suscitado en las últimas horas han encontrado a una mujer semi enterrada y ya son al menos 20 los feminicidios en un violento inicio del 2023 buenas tardes compañeros en el estudio muchas gracias me encuentro con su comisario Cristian Olasco el vocero de la DPI este tema su comisario se ha encontrado a una posible fémina semi enterrada en una parte de la capital lo que nos trae a condición en este tema de los suicidios buenas tardes buenas tardes licenciado a todo su equipo de trabajo a toda la población general en efecto recientemente la dirección policial de investigaciones a través de los técnicos peritos e investigadores han hecho el procesamiento de una escena del delito del crimen donde pues participa el médico y el fiscal de turno de homicidio y inmediatamente pues se realiza el levantamiento cadavérico no así el reconocimiento médico legal porque pues no logró ser identificada esta persona pues que fue alertada a través del 911 que se encontraba una persona semi enterrada aparentemente con un miembro pues de fuera en la área exterior del suelo y fue así que se realiza todo el proceso de exhumación correspondiente o levantamiento cadavérico posteriormente pues se ha llevado a la morgue capitalina con ese gran objetivo de ser identificada aparentemente esta persona podría tratarse del sexo masculino femenino perdón por la contextura correspondiente pero recuérdense que estamos hablando de 8 a 10 días de tonalidad es decir de haber perdido la vida en ese sentido nosotros vamos a estar pendientes con la investigación no podemos confirmar ni descartar que se trate de una mujer o de un hombre pero ese es el proceso que le corresponde a medicina forense a través también con la prueba de la copia forense de la DPI para hacer las identificaciones cadavéricas de estas personas y posteriormente pues avanzar con la investigación de que se podía tratar cuáles son los móviles aparentemente ya según la experiencia de algunos investigadores estaríamos hablando de una escena pues violenta vamos a seguir trabajando para esclarecer este hecho criminoso y así pues dar una respuesta a la ciudadanía a los familiares que así puedan lograr identificar también a esta víctima por ahora estamos revisando la base de datos que personas pudieron haber desaparecido en estos últimos días y podría tratarse de una de estas personas que tienen reporte desaparecido y sus familiares han dado con angustia buscándolas nosotros vamos a estar pendientes para verificar y avanzar con este caso muchas gracias es su comisario Cristiano Lajo vocero de la DPI esta problemática de las muertes violentas tanto de féminas en el pues en lo largo del país lastimosamente en las primeras semanas de este 2022 se han reportado un alto número y sobre todo en este caso en la colonia de Tegucigalpa que aún está por confirmarse pero podría ser una persona que entre a esa cifra con esto volviendo con ustedes compañeros buenas tardes gracias a Steve Salgado también le damos a conocer de unas capturas que se presentaron este día en la ciudad de San Pedro Sula por parte también del Ministerio Público y es que esto fue en contra de desarrolladores de Ciudad Jaraguay y también ex funcionarios municipales el operativo se desarrolla luego de que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal junto a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente la ATIC y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública presentaron requerimiento fiscal con órdenes de captura para empresarios y ex funcionarios municipales por la construcción en la zona de reserva del Merendón y precisamente es por esto que nos enlazamos con la periodista Chile Martínez hasta la zona norte del país totalmente en vivo y en directo Chile porque representantes legales de este proyecto han brindado conferencia de prensa este día adelante Chile con usted gracias compañera y buenas tardes para todo nuestro público de Canal 11 efectivamente en las últimas horas el Ministerio Público ha realizado diversos allanamientos asimismo capturas a estos desarrolladores del proyecto habitacional Ciudad Caraguay alegando que han cometido algunas irregularidades y daños ambientales por un lado por el otro pues el apoderado legal de este proyecto pues afirma que se prácticamente cometieron arbitrariedad y actos ilegales ya que ellos pues pusieron a disposición todos los permisos pertinentes al día escuchemos a ambas partes la acción apunta entonces que el proyecto Ciudad Caraguay es un proyecto que no debió construirse porque no contaba con ningún permiso correspondiente para su edificación los nueve capturados van a ser remitidos a Tegucigalpa donde se va a conocer que va a ser con ellos consideramos que es un exceso el libramiento de una orden de captura por parte del Ministerio Público lo que denota que lo que busca es levantar perfil ante esta situación que está viviendo es es irrisorio es indignante que un ciudadano haga una comparecencia voluntaria desde hace siete años que lleva esta investigación y ellos no están de acuerdo con las posiciones y los permisos que se han otorgado pero tú te has ido a presentar a la autoridad lo que debieron haber hecho es citarte sobre todo con delitos de vagatela bien hemos escuchado tanto al portavoz del Ministerio Público como a la defensa de este proyecto habitacional en la ciudad industrial pendiente pues de el seguimiento de este caso con este contacto desde la ciudad industrial retorno con ustedes buenas tardes buenas tardes Shirley Martínez vamos a cambiar de tema vamos a ingresar a nuestro portal 11 noticias punto hn para informarles que la jueza Carla Romero ha denunciado supuestas amenazas de muerte veamos de parte de quien porque es una alta figura de la política nacional la abogada Carla Lisset Romero denunció ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Agencia Técnica de Investigación Criminal supuestas amenazas de muerte en su contra la abogada manifestó que por estos actos acudió al CONADE para interponer la queja en contra del diputado Luis Redondo quien habría recibido información de unos mensajes de amenazas que el diputado Luis Redondo se refería a ella y los envió a una tercera persona es lo que ha denunciado este día la jueza ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por supuesto le invitamos a que ingrese usted a ese portal y amplíe esta noticia vamos a hacer una pausa comercial le pedimos que se quede con nosotros regresamos enseguida regresamos con temas económicos que repercuten en la economía de cada una de las familias hondureñas porque hablamos de que la carga de maíz se cotiza en 1200 lempiras en los mercados de Comayagua y los comerciantes dicen que este precio registró una rebaja de 600 lempiras ya que en las últimas semanas su valor era de 1800 lempiras por carga veamos los granos básicos de consumo masivo como el maíz ha registrado una significativa rebaja en los mercados de Comayagua después que meses anteriores su precio llegó a costar hasta 1800 la carga ahora su valor se cotiza a 1200 la carga y 600 lempiras el quintal según comerciantes esto se debe a la cual cosecha de maíz en el valle de Comayagua la cual ha abastecido de suficiente producto la zona comercial el quintal se mantiene a 600 lempiras la carga 1200 es un poco bajo al de meses anteriores porque meses anteriores se encontraba la carga a 1800 que es un precio más elevado ahorita se mantiene en ese precio pues a 1200 la carga ¿por qué se mantiene este precio? bueno por lo general usted sabe verdad que ahorita en estos tiempos en el valle de Comayagua se cosecha el grano entonces eso hace a que el precio baje un poco ahorita si se consigue un poquito pero supuestamente ya está pasando dicen entonces ya después viene lo peor ¿y las personas que dicen con este precio? las personas no se quejan mucho ahorita en este tiempo porque el precio no es elevado es un precio que se mantiene ya cuando ya se escucha decir que vale 1800 la carga y la gente ya brinca más pero ahorita la gente se mantiene más o menos calmada a pesar del actual precio del maíz la tortilla se cotiza en un lempir a la unidad ya que para las trabajadoras de este rubro la elaboración de este alimento implica otros costos desde Comayagua para 11 noticias les informó Oscar López y pese a este esta reducción en el precio del grano del maíz son las autoridades de protección al consumidor que se mantienen vigilantes ante el anuncio de un fuerte incremento en el precio de las tortillas Víctor Valladares con el reporte con usted gracias gracias compañeros de los estudios televidentes de 11 noticias en compañía del ingeniero Mario Castejón director de protección al consumidor ingeniero ya hay una reunión programada en mirar de pues evitar que se le vaya a dar como decimos popularmente en Honduras un trancazo a los ciudadanos en este tema del precio de la tortilla Sí, claro muy buen día tal como lo ha manifestado hemos estado muy pendientes de esta ola especulativa sobre el aumento al precio de la harina de maíz y por ende al precio de la tortilla sin embargo pues ya hemos constatado in situ en esta semana fuimos a varias tortillerías donde hemos solicitado las facturas de compra y hemos visto de que no ha habido incremento en el saco de 50 libras de diferentes marcas nos reunimos tuvimos pláticas también con los diferentes molinos nos han presentado facturas no ha habido incremento sin embargo ya para para cerrar este tema hemos convocado por parte de la subsecretaría de comercio interior a todo el gremio harinero y también a la asociación de tortilleros de aquí de Tauci y Alpa el distrito central el próximo lunes a las a las dos de la tarde y así ver las cadenas de valores recordemos de que desde agosto se firmó un convenio o tuvimos un pacto de que no se iba a aumentar el precio hasta el mes de marzo cuando nos tuviéramos que sentar y ver nuevamente las cadenas de valor ahora ingeniero se habla de una marca importada por cierto que le había subido el precio como que va hasta aquí bueno como manifesté fuimos a las oficinas de ellos nos presentaron facturas de venta y vimos que aún no le han subido sin embargo el precio o la cantidad que ellos pretenden nivelar al saco de 50 libras vemos de que si hacemos las aritméticas el ajuste sería de 2 centavos y no de 50 ni de 1 lempira como algunas personas han manifestado especulando con este precio muchas gracias el ingeniero Mario Castejón director de protección al consumidor por cierto que en el caso de las personas que elaboran tortillas a base de maíz hemos constatado también que ellos mantienen este precio ellos han dicho que en el caso del maíz se mantiene su costo en los mercados por lo tanto no se le puede trasladar ningún incremento a los consumidores ya en la tortilla elaborada compañeros yo regreso con ustedes al set principal y según el presidente del Icafé en Honduras la falta de corteros no hará que se detenga la producción o que disminuya también el corte durante esta temporada Roldán Barahona adelante bien gracias compañeros en estudios de 11 noticias en ciudad capital Tegucigalpa Pedro Mendoza es el presidente del Icafé a nivel nacional se ha referido a esta problemática de la falta de corteros al parecer esto no afectará la cantidad de quintales que se producirán al finalizar esta zafra cafetalera 2022-2023 escuchemos a Mendoza que nos amplía esta información tenemos la fe y la esperanza en Dios que si se logra recoger ese café podemos llegar a más de 7.2 millones de quintales generando más de un millón de empleos y también más de 1.500 millones de dólares en divisas que esto viene a fortalecer la economía de nuestro país verdad pero esas son las expectativas que tenemos como productores de café y como institucional cafetalera verdad que la realidad es que en el agro bueno en todos lados tenemos problemas de mano de obra a nosotros se los complica un poco ahorita porque es cuando madura el grano y es cuando el grano cuando madura se nos espera entonces es la problemática más fuerte que nosotros tenemos como productores de café cuando el café madura hay que cortarlo se fermenta o si no se cae si está lloviendo pues seguro que se va a caer entonces es una pérdida tanto para el productor de café pero también para nuestro país menos generación de divisas menos generación de empleo creo que hemos buscado así acercamientos verdad con los mismos migrantes principalmente en la zona de adrientes pero ha sido bien difícil la verdad que ellos tienen su objetivo llegar a otros países como principalmente a Estados Unidos no hay una solución que nos puedan ayudar como mano de obra ya que están principalmente en Trojes en el municipio de Danlí hay bastantes migrantes pero si no se ha podido hacer un acercamiento con ellos para que nos apoyen el porqué será de que no hay tanta mano de obra como años anteriores bueno casi siempre tenemos ese problema pero este año ustedes saben que la inmigración hacia Estados Unidos ha sido fuerte no solo del sector agrícola la verdad en nuestro país en general se ha ido bastante la juventud y creo que en el agro estamos quedando las personas ya adultas toda la juventud se está saliendo de las comunidades a la ciudad bien con esta importante información voy a retornar con ustedes al set principal 11 noticias en Tegucigalpa buenas tardes bien nos despedimos de 11 noticias emisión vespertino agradeciendo como siempre su fidelidad con este espacio así es que tenga usted un feliz fin de semana y si usted tiene que salir pues de aquí de la capital recuerde conducir con muchísimo cuidado y respetando la ley de tránsito prevenir también es evitar morir que esté bien buenos tardes y no 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 Gracias por ver el video.